El ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Edward Snowden, ha saludado en las últimas horas los esfuerzos históricos, ha dicho, de su país por limitar el programa de vigilancia masiva. El Estado de Estados Unidos aprobó una importante reforma que reduce los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional, en particular la recolección masiva de datos telefónicos. Autorizada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, era la más criticada de las medidas de espionaje aplicadas en el marco de la ley patriótica. El ex contratista de la NSA, Edward Snowden, reaccionó a la votación desde Rusia, donde está exiliado por haber puesto al descubierto el programa de espionaje masivo. Es importante histórico que se haya hecho, no solo por los tribunales, sino también por el Congreso. Y que el presidente mismo dijera que el espionaje masivo tenía que cesar. Pero cuando pensamos de forma optimista y cuando la gente dice que hemos detenido este programa de vigilancia, que todos consideran ilegal e ineficaz, ¿es esto suficiente? ¿Es lo que necesitamos? ¿Es lo único que va a cambiar? La respuesta es no. No es suficiente. Esa es una primera etapa. Las autoridades accederán a partir de ahora mediante una autorización judicial a los datos de los usuarios que custodiarán las compañías telefónicas. La campaña de la campaña de destruir las herramientas usadas para evitar un ataque terrorista. ¡Gracias!